El hierro es necesaria para la función cardiovascular, para la función de nuestros músculos, inclusive para las conexiones cerebrales, el pensamiento y la producción de hemoglobina. Si no hay hierro, no producimos hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro de nuestros glóbulos rojos producidos por la médula ósea. La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno. Nosotros tomamos el oxígeno del aire ambiente que nos rodea a través de nuestros pulmones, pero el pulmón se lo entrega a la hemoglobina, a la molécula de hierro de la hemoglobina, y es esta la encargada de llevar el oxígeno a nuestros tejidos. Si nosotros no tenemos hemoglobina por falta de hierro, no podemos oxigenarnos, aunque haya 100% de oxígeno alrededor de nosotros. Entonces, es la fuente de oxígeno que es la fuente de energía para todos nuestros sistemas orgánicos.